Mujos 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 ayer goz búz, betom búz, goz solo búz, kati se spila ga gud, esingja se skura ga chuk, japán am ganami, yo bisni freka tinga, genamzopumane nyu, ay goz, kon no tu sala, ay goz ma, kato en nozolajta, chitu kakisa redon, sofi hey búlu ya kielu sobon, eh pasini minan no tipsi, uspebe nun exi, sterig ispanjo magoi, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!